Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar Te voy a cuidar, anime te voy a amar, madre, gracias it's master Yo te voy a cuidar,mate no sé por vencido, te voy a cuidar, nadie te va a cuidar, nadie te va a destruir, nadie te va a pedir hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final